Bien chicos, les voy a dar bienvenida. Usted sabe que todo solamente se considera que han asistido los estudiantes que están con cámaras. Los que no tienen cámaras se consideran ausentes. Muy bien. Vamos a apriete el trabajo del día de hoy. Hoy nos corresponde hablar un poco de planos de lenguaje. Me imagino que esto figura en su libro de ustedes. ¿Verdad? Espero que sigan que esté. A ver, funciones. Así ya lo hemos hecho. Hoy nos corresponde planos de lenguaje. Muy bien. Así es. Estamos de acuerdo, Chomara. Tiene su texto. Y ahí también, chicos, hay que mandar las tareas para empezar a revisar. Ya revisé ese 3. Mañana reviso ese 2. Hasta el miércoles, miércoles. ¿Ya? Por favor. Bien. Cuando nosotros hablamos exclusivamente del plano del lenguaje, vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a decir que el lenguaje está constituido por dos planos. Y esos dos planos es lengua y habla. Y esto es exclusivamente dado por Sofío, así como el signo lingüístico. Entonces, de este caso, vamos a decir que es un principio establecido distinto entre Lange, que es no, y Parable, que es lengua y habla. ¿Verdad? Muy bien. En la parte, vamos a desarrollar cada una de estas características de la dicotomía. Por ejemplo, por ejemplo, lengua y habla y habla, su característica. Lengua es un código. Es un código porque es un sistema de signos convencionales y organizado en base de una serie de reglas acordadas fácilmente. Tácita o explícitamente puede dar eso por una comunidad lingüística. Y quiere decir que dentro de una comunidad, dentro de una comunidad que tiene una lengua, vamos a tener reglas. Reglas, ¿ya? Reglas. Hay cosas que no podemos expresar. En casi fija, seguimos con lengua, vamos a hablar porque es un sistema de lengua permanente estable, ¿ya? De manera que, ¿qué quiere decir? Va a estar por un tiempo. Al menos en el momento presente, ¿no? No lo va a cambiar. Aunque, pues, en un punto de vista, todas las lenguas cambian, sí, pero en este momento hablamos de casi mente fija, porque habla del momento. Teórica, porque puede ser descrita o analizada, prácticamente. ¿En función de qué? En función de normas, principios, que es planteado, prácticamente, por esa comunidad lingüística, por ese grupo social. Psíquica, aquí vamos a ver algo, algo importante. Así como ven acá, aquí en este, es psíquica, se le llama, ¿por qué? Porque vamos a llamar que es física, es fisiológica y es psíquica. ¿Ya? Así estamos. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos física, fisiológica y psíquica. ¿Ya? En ese orden. Entonces, ¿por qué lo decimos que esto es así? Entonces dice que es así porque un signo, básicamente, son signos virtuales que vamos a entender. Entonces, como son signos virtuales, esto es una imagen acústica, ¿no? Una imagen acústica que se ve también en la mente. ¿Cómo tiene, obviamente, como centro va a ser el cerebro? Bien, entonces, las lenguas se encodifican y se codifican todos los mensajes, así como tenemos que ver. Ahora, vamos a borrar esta parte. Para ver la, también dice que es social. Social. ¿Por qué es social? Porque es un producto creado por una colectividad, ¿no? Es creado, prácticamente, por un grupo social y propiedad compartida por todos los miembros de la comunidad. ¿Ya? Por eso es social. A diferencia del habla, a diferencia del habla, vamos a ver que es un, que es de uso de código. Aquí, es un código, acá, es de, es el uso de código. ¿Cómo funciona esto? Porque es la realización concreta por parte de un individuo del acto de la pronunciación. ¿Qué quiere decir? Los signos serían desmaterializados en el mismo sonido de la articulación. Aquí, ya, cuando emite el sonido, el individuo. Es variable, ¿por qué? Es variable porque cada persona, o sea, cada persona, e incluso la misma persona, va a tener su distinta forma de hablar de acuerdo a su edad, su interés o condición particular en un momento dado. Cada quien va a tener su forma de expresar, su forma de hablar. Es práctica porque, porque la acción se concreta y se desarrolla en un momento en el que el individuo transmite prácticamente un mensaje. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que va a expresar. Ya, va a expresar. Y la psicofísica, la que decíamos es psíquica, filosófica y física. Psíquica, fisiológica y física. Recuerda, al contrario, es en psíquica. En lo que es en lengua. En este caso, porque el acto del habla amplía el conjunto de selecciones que el individuo hace de un momento del sistema y la activación de los órganos, el habla. Estos órganos van a ser todo prácticamente del sonido articulado. Ya del sonido articulado. Individual porque es un acto prácticamente voluntario de cada individuo, de cada persona. O sea, es voluntario. Si no deseas, no lo hablas, ¿verdad? No lo vas a hablar. Pero si no, sí, porque es voluntario. Nadie obliga a nadie a expresar, a hablar por demás. Ahora sí, tenemos las variaciones del uso de la lengua. En esta variación del uso de la lengua, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, en este caso, vuelvo a pedir las cámaras. En este caso, vamos a leer, ¿qué cosa? Idioma. El idioma prácticamente va a ser el lenguaje, ¿no? El idioma prácticamente que va a diferenciar a un grupo social o a un país. Por eso dice, el idioma es el conjunto más político que lingüístico y se refiere a la oficialización de una o más lenguas de entre todas las existencias territoriales, dentro de un país. En el Perú existen más de 70 lenguas, de las cuales 47 son nativas. 4 andinas, 4 andinas, quechua y mara, cauti, sacado y 43 amazónicas. La constitución establece la multioficialidad lingüística, pues reconoce que sí. Bien el español es nuestra lengua representativa oficial en todo el territorio, también son idiomas las lenguas nativas en nuestras zonas, donde se hablen mayoritarios o la mayoría. Por ejemplo, el quechua es el idioma en Ayacucho, pero no en Piura, claro. El Aymara es el idioma en Puno, pero no en Loreto, correcto. Entonces, el Perú es un país multilingüe y pluricultural. El idioma es que va a diferenciar de un lugar a otro. El dialecto. El dialecto va a ser variante regional de una lengua general que difiere de ella. En ciertos aspectos gramaticales, fonéticos, aquí vas a escuchar hablar a los de la selva, a los de la norte. ¿Qué más? Dialecto geográfico o regional. Es decir, que se configura en los límites de una localidad, región o área geográfica, prácticamente, de un lugar. Entonces, hay lenguas que se hablan en distintos países, como el árabe, el inglés, el español o el francés. En otros casos, aunque la lengua sea la misma, existen ciertas variaciones léxicas, fonéticas y sintácticas, menor por motivo histórico y estrictamente evolutivo. Sin embargo, ¿qué vamos a tener aquí? Todos los hablantes se entienden entre sí. Mientras todos nos entendemos, mientras este grupo social donde se comunican, se entiende, es bueno. Ya es bueno. Cuando una lengua tiene varias manifestaciones dialectales y todavía no se ha fijado la norma escrita, el dialecto oral es el que más se desescriba y se desarrolle una literatura. Literatura, que sobresaga en calidad y cantidad. Se elevará como lengua modelo y fijará las normas lingüísticas, prácticamente, de la literatura. Muy bien. Entonces, ¿cómo es el dialecto? Porque ustedes han escuchado hablar a los de la selva, ¿no? ¿Qué dicen? ¿No les duele su espalda de mi pecho atrás? ¿No? Por decir, me duele mi espalda, ¿no? Me duele su espalda de mi pecho atrás, ¿no? Por no decir, se duele mi espalda, ¿no? Y también el dejo, ¿no? La forma de hablar él. ¿Correcto? El sociolecto, cuando tenemos el sociolecto, vamos a hablar que es una variación de una lengua de acuerdo con el grupo social que lo habla. En este caso va a comprender los niveles. Por ejemplo, el nivel habla culta, habla coloquial. En este caso, vamos a tener la variación de acuerdo al sexo, al nivel académico, en la edad, etc. No del estudiante. Entonces, cuando se habla la jerga, en este caso la jerga, que es vocabulario o lección que emplea un determinado grupo social profe y profesional. Y que solo lo entienden parcialmente el resto de su cual es vocabulario. O sea, ese grupo social. Vemos que los médicos, por ejemplo, ¿no? Usan unos términos técnicos. Solo dentro del grupo social de la medicina lo han entendido. Acá debajo dice la denominación, la jerga, o el lenguaje específico. El léxico que se utiliza en la medicina, el derecho, la banca o la ciencia y otros. Estas son jergas profesionales, ocupacionales. Por ejemplo, los vocablos para la patología, hemotoma y aneurisma. Estos términos son médicos. Están relacionados estrictamente a la medicina. ¿No? Pero para nombrar esas enfermedades exclusivamente, ¿no? Cogen de esta jerga técnica o de este grupo social. La inflamación en la cillera, respectivamente, otras actividades también tienen expresiones específicas que no están incluidas al nivel culto del idioma. Otro que vamos a tener es lo siguiente. En algunos ambientes delictivos o marginales se utiliza en lenguaje peculiar. Llamado también jerga marginal o germán. Mira, esta jerga. Son ejemplos de palabras y frases como mermelada, dinero, tazas, mirar, ¿no? De tasar, ¿no? Vas cazando, ¿no? En el Perú, en ciertos sectores académicos, la jerga de carácter vulgar se denomina replana. Y la otra es el lenguaje, el lenguaje de determinado grupo social, como el de los jóvenes, también suele nominarse jerga juvenil, ¿no? Por ejemplo, cava, lompa, ¿no? Hato. Es quechua, el término hato es quechua, ¿no? Pero ahora le dicen que es búnker, ¿verdad? Así tiene el nombre, ¿no? Bueno, eso es lo que hablan hoy día los jóvenes. Entonces, es una jerga juvenil. Una jerga juvenil. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar a desarrollar nuestro ejercicio, chicos. Después de una teoría. Bien. Pueden dejar sus alternativas por interno. O pueden también dejar con el audio. No hay ningún problema. Yo voy a recibir todas las actividades. Lo que sugieren ustedes vamos a plantear aquí. Bien. Dice uno. Señale la definición. La definición correcta de idioma. A ver. Me gusta ver. Muy bien, ¿no? La definición correcta de un idioma. A ver. Quiero que dejen todos sus mensajes ahí. En caso no deseen hablar. Oiga, estoy pidiendo sus cámaras hasta ahora. Voy a considerar o ser interés. Todos los chicos que no están con sus cámaras. ¿Ya? Porque la cámara es importante. Un compromiso. ¿Ya? Muy bien. Listo. Muy bien. Me dice el profesor. En este caso es la C. Claro que sí es la C, ¿no? Porque es un lenguaje oficial del Estado. ¿Cómo se llama la variación regional de una lengua que puede presentar aspectos fonofonéticos, morfológicos, sintácticos y semánticos? Vialecto. Vialecto. Bien. Esto se llama, profesor, dialecto. Bien. Ahora sí vamos a ingresar aquí al masacre. Bien. Con relación al castellano estándar, se puede afirmar que la expresión jeboni, amics, es un claro ejemplo de qué nivel. No sé, jerga juvenil. Claro, ¿no? Amics, todo eso lo hablan los jóvenes, ¿no? Por lo tanto, esta es una jerga juvenil. Muy bien, vamos a la primera. Segunda. Dice, en lingüística, ¿qué término se define como propio de una comunidad lingüística? No sé, lengua. Lengua. A ver, ¿qué más dicen los demás? A ver. Necesito aporte, apoyo, diferencias. ¿Qué más necesitamos? A ver. Estamos, chicos, cortando ideas. Ya, muy bien. ¿Dónde estarán las cámaras? Los niños que están sin cámaras. Pasó. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama en lingüística? ¿Qué término se define como propio de una comunidad? Y, viste, es la lengua, ¿no? Propio de una comunidad. Mientras entiendan ello, pueden expresar. Esperando que sus asistencias hayan marcado todos también, ¿ya? Completa el enunciado, dando que la lengua es propiedad de una comunidad. ¿Se afirma que es? ¿La lengua qué es? Colectiva. Muy bien, es colectiva. La lengua es colectiva. Completa el enunciado. ¿Se entiende por dialecto A? La C, una variación de la lengua por cuestiones geográficas. ¿Es un sistema de cine especialmente geográfico? No es. Un sistema de dibujo representativo de ideas tampoco. No es por lógica. Es la C. Completa el enunciado. Las expresiones, vos, sos, mi, nene, tú eres mi bebé, constituye el caso de... Muy bien, Ángel. ¿Qué más? Ahí volvemos a... Muy bien, se llama dialecto, ¿no? Correcto. A ver, vuelvo a repetir, a ver. Chicos, si no activen sus cámaras, por favor. A ver, hay Paolo, Mar, Dayana, Ángel, Jaret, Rodríguez, Álito, Oscar, José, Chiara, Brisa, Luciano, Jade, Mauricio, Pamela, María de Jesús, Diana Colán, Alexia, Yumiko, bueno, este es Tapir, Daniel Morales, Rodrigo, ya, esos niños que he mencionado, están ausentes, ¿ah? Porque no cuentan con cámaras. De la misma forma, lo voy a invitar a Paolo Carranza. Si está con su... Puede activar su micrófono, Paolo. Paolo Carranza. Sí, Luis, o no, ya. Buenos días. Activa su cámara, por favor. Espera, espera. Usted me ha puesto una foto de fondo, que usted está durmiendo ahí. Creo que no es apropiada la foto. Sí, Luis, o disculpe, ahora la saco. Muy bien. Oye, este es selección dos. Pamela, este es selección dos. Pamela, Pamela, active su audio, por favor. Pamela, active su audio. ¿Tu micrófono? Pamela. Pamela, ¿qué apellida es que no lo detecto ahí en la pantalla, por favor? ¿Quién es el colegio? ¿Alguien detecta a Paola? No, el de ese salón. El detalle, que hay alumnos que ingresan por ingresar. Sí, pero no, bueno, no registra. Y justo me hacía una consulta por interno. Este es el detalle, ¿no? Que algunos estudiantes no son del aula, están ingresando. Pero bueno. Y ahí también, bueno, me imagino que los compañeros en otro grado, de otro salón debe tener clase en estas horas, ¿no? No sé cómo están haciendo eso. Por eso, necesito que activen sus cámaras. También la vuelvo a ingresar. Alexia, active su cámara, por favor. Profesor, se me ha malogrado la cámara. Buenos días. Bien, muy bien. Bueno. Ya, chicos, por favor, lo voy a invitar a todos, porque es un compromiso que nuestros padres firmaron en un momento de la matrícula con el colegio. Y nosotros tenemos la labor de dirección que todos los alumnos que solamente están con cámara se lo va a conseguir a la asistencia. Ya, pero acá la mayoría tiene cámara, porque la primera clase que tuvimos, tuvimos la mayoría con cámara. Tengo a Ángel con cámara. Tengo a Bajuelo, a Shobara. Bueno, aquí no se deja notar de esta manera esta cámara es la de Yumiko. ¿Nadie más? Bien. Bien, chicos, espero que... Ya tienes cámara, ¿verdad? Tengo que ir trabajando. Bien. Bien, señales cuál es el enunciado que define mejor a un dialecto. ¿Qué define mejor a un dialecto? Ya sé. Claro, ¿no? La variación regional de una lengua general, ¿no? Correcto. ¿Cuál es una característica de la lengua que la describe como mental? Ya está. Psicofísica. La psicofísica mental. No, prácticamente la psicofísica es la activación de los órganos. No vendría a ser la psicofísica. Claro, vendría a ser tanto en la lengua, pero sí podía ser psíquica, ¿no? Pero aquí nos habla de la lengua. La lengua no es psicofísica, la lengua es psíquica. Entonces, al no ser, porque psicofísica vendría a ser el habla, pero acá nos habla de lengua. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, voy a ver aquí, abstracta. ¿Cómo se llama el sistema de signos articulados con propósitos comunicativos que desarrollan las comunidades lingüísticas? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se llama? Se llama lengua. ¿Cómo se denomina el vocabulario que desarrollan ciertos grupos? A ver, ¿cómo se denomina el vocabulario que desarrollan ciertos grupos por razones profesionales o sociales? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sociales, hagamos cerga, ¿no? Señale la característica de la lengua. La lengua es... ¿Cuáles son las características? Teórica estable y psíquica, ¿no? A ver, voy a invitar a Daniel Rosales, no, Daniel Morales, aquí en su cámara, por favor, Daniel. Ahí es Daniel Morales. Daniel Morales. Bien, al estudiante parece que es una burla que ejecuta aquí. Vamos a retirarle del grupo. ¿Ya? Me parece, porque también por interno está escribiendo que ustedes, todos sus mensajes estamos en el CisICE, que como papi... Api! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sal Por aquí tenemos, indique el ejemplo de variación lingüística subestándar. Subestándar, a ver con qué vamos a decir subestándar, debajo, ¿no? Cuando está, puede ser, soborra, ¿no? Este término. Bien, complete el enunciado en una clase universitaria, en los libros o clases, predomina la, que predomina aquí, la variación cefática, ¿no? Este lenguaje. Muy bien. Seguimos por aquí, por favor. En la siguiente, complete el enunciado. La lengua es, porque puede ser descrita y analizada en función a normas y principios teóricas, por eso es desconocerado. Muy bien. Complete el enunciado. El lenguaje, determinado grupo social es, con el de los jóvenes, también es llamado. A ver. Gerga. Ya, Gerga, ¿otro por ahí? No, claro que sí, no, son, tienen la diferencia de instrumentos y hablarlo nomás, ¿no? Gerga. Siguiente, complete el enunciado. El prestigio de una lengua está determinado por factores. Muy bien, ¿no? Factores, obviamente. Sociales, lingüísticos, con los cuales nos quedamos. Lingüísticos, ¿ya? Factores, lingüísticos. Ya, muy bien. Cumple el enunciado. La variante socioregional de una lengua natural que es reconocida como dialecto, ¿no? Muy bien, correcto. Complete el enunciado, teóricamente, la lengua es y manifestaciones, la cual se comprueba en la diversidad de... La lengua es social, correcto, individual y dialecto. Complete el enunciado, si la lengua es el sistema y el habla en su uso predominante, podemos afirmar que... Vamos a ver, 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 vamos Creo que sí. Completa el enunciado. El habla presenta características fisiológicas. ¿Por qué? ¿Por qué presenta características fisiológicas? Porque se necesita, ¿qué cosa? Se necesita de un canal para transmisión, ¿no? La denominación uso de cada individuo hace del sistema convencional de signos fonéticos empleados por una comunidad para comunicarse corresponde a... ¿Cómo la 8? Lengua. ¿Correcto? ¿Cómo se llama la lengua oficial de un estado? Idioma. Completa el enunciado. La interferencia de la lengua materna en la adquisición de una nueva se llama... Interlecto. Mi abuela oriundo de Cajamarca sin darse cuenta se sentó en una silla que tenía una de las patas deterioradas y me dijo apúrate, apúrate, hija, que me caigo. Busca algo para... para... tengar esta silla en la expresión usada por el abuelo el término tengar indica un uso y ale... y alejado.